hola hola bienvenidos de nuevo mi canal hoy es un día hermoso es un día que tengo muchas ganas a limpiar y organizar entonces hoy tengo mi machalate y vamos a depurar hola les estoy aquí editando en tiempo real y nadie me dijo que depurgar no es una palabra real en español entonces vamos a pretender que dije purgar cada vez que digo depurga y bueno a veces invento mis palabras en español pero me entienden los closets y algunos cajones y reorganizarlos pues lo voy a hacer con mi esposo para que lo conozcan y también pues vamos a aprovechar mientras lo hacemos de enseñarles de la manera en que hacemos este tipo de depurgas cada vez en cuando no es que lo estamos haciendo todo el tiempo pero si es bueno cada rato hacer una depurga y revisarlo las cosas que ya tenemos y las cosas que ya no estamos utilizando y pues si nos hace falta depurgar algunos closets ya que hicimos cambios de cuartos y necesitamos organizar algunas cosas que tenemos porque la verdad hemos metido un buen de cosas así nada más en el closet y pues ya no caben realmente entonces vamos a depurgar vamos a reorganizar y pues bienvenidos ok aquí ya se va porque ya no quiere estar ya estamos en nuestro closet es un closet un poco raro porque aquí tenemos una tina y aquí tenemos closet pero bueno está bien porque me encanta la tina pero bueno les voy a enseñar qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo una depurga son cuatro categorías que vamos a estar asignando todas las cosas la primera es quedar o guardar las cosas que vamos a guardar y pues encontrar su nuevo espacio la segunda categoría es regalar o donar esas cosas todavía están en buena condición que se puede regalar o donar a alguien pero a lo mejor no se puede vender la tercera categoría es vender a lo mejor tenemos algo que no hemos abierto en un año y pues lo podemos vender entonces tenemos una categoría de vender y la cuarta categoría es tirar a la basura la verdad es que todos tenemos estos calcetines que ya tienen hoyitos y pues ya a tirar a la basura porque ni deberías de regalar esto a alguien entonces estas son las cuatro categorías que tenemos vamos a usar cajas para ir organizando las cosas mientras los sacamos también si tienes tus bolsas super que pueden servir también y pues así va a ser más fácil vamos a empezar y la primera cosa que vamos a hacer es sacar ir por secciones y sacar las cosas y de ahí decidir qué categoría van las cosas y 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 pues ya terminamos este los lo de lo de la ropa de mi esposo hizo super bien esta la jota es toda la ropa que mi esposo escogió donar entonces esto se lo vamos a llevar a donar y la caja de basura y pues ya acomodamos su ropa en el closet porque ahora yo también voy a meter mi ropa aquí antes yo tenía en otro closet pero entonces entonces ahora que hemos terminado lo de la ropa hemos vaciado un poco espacio y el próximo paso sería acá atrás también tenemos closet de sábanas y algunas cosas y pues vamos a ir poco a poco depurgando de los diferentes closets yo creo que vamos a depurgar algunas cosas arriba y también en el cuarto de visitas y ya sería suficiente para hoy porque si es es un poco desgastante todo esto y 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 ok pues ya hemos llegado al final de día como pueden ver ya se está escureciendo y ahora tengo mi michelada con un poco de chamay Y ya he acabado matcha, ya estamos a la hora de mis heladas porque ya hemos terminado la fase 1 porque nunca va a terminar, pero de purgar los closets y los cajones aquí en el corto de huéspedes quedó súper padre. Estoy súper contenta de cómo quedaron los closets aquí. Antes estaban terribles. Tuvimos cosas por todos lados y nada tenía un lugar fijo. O sea, tuvimos cosas de cocina mezclada con pelotas de deporte, mezclada con sabanas y pues todo era un relajo, la verdad. Aparte, no tuvimos como un espacio para si viniera alguien para visitarnos, para guardar su maleta y su ropa en un closet. Entonces ahora que esto sí es el corto de visitas, ahora sí tenemos espacio y se les voy a mostrar. Ok, aquí tenemos los closets. Este, aquí tuvimos un buen de diferentes cosas. Ni sabré qué decirte qué era. Pero ahora tenemos espacio para una maleta y más espacio allá arriba. No creen, esto no es cerveza. Estas son unas velas. Y bueno, entonces aquí ahora tenemos espacio para ropa, para visitas. Estas son cosas de cocina que sí uso mucho. O sea, por lo menos una vez a la semana y mis botanas. No tenemos mucho espacio en la cocina, entonces tenemos que ocupar un poquito de espacio aquí. No es ideal, pero bueno, sirve. Y también organizamos. Organizamos allá arriba también, pero antes pues tenía un buen de cosas hasta atrás. Ahora nada más tiene estas charrolas que usamos cuando tenemos la cena de Thanksgiving. Prefiero usar estas charrolas para tirar en vez de ensuciar mucho. Esa parte vamos a tener que limpiar luego. Y este es el último closet. Esa puerta no abre mucho por la parte de arriba, pero como pueden ver antes tuvimos un buen de cajas aquí y también allá cajas vacías que hemos guardado para nuestras cosas. Y pues ahorita lo que hice fue guardar unas cojas en dentro de otras cajas y ya quedó. Y ahora ahorramos espacio. Y también tiré unas cajas porque dije, pues ya. Y bueno, este es nuestro, pues podrías decir como almacén si tuviéramos caraje o algo. A lo mejor todo esto iría ahí. Son mis cosas para mis proyectos. Son unas almadas que voy a recubrir. Este colchón lo uso para retapizar. Nuestras decoraciones de Navidad. Deportes. Y aquí tenemos las cobijas y sábanas y sleeping que usamos cuando vamos a acampamento o un picnic o algo. Básicamente son sábanas que son más rudas, podrías decir. Que no quería guardar con nuestras sábanas de las camas que tenemos. Y hasta abajo tenemos tela y las herramientas para retapizar y las cosas electrónicas que se está cayendo. Pero bueno, ahorita lo recojo. Entonces así quedaron los closets. Mucho mejor y ahora mucho más espacio. Pues estoy súper contenta que pudimos hacer todo esto. Pero si les soy honesta, estoy súper agotada. Entonces esta noche voy a dormir bien. Entonces ahorita vamos a cenar rico. Vamos a descansar. Y ya voy a poder descansar en paz sabiendo que ya tenemos más orden en el depad. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de hoy. Si tienen preguntas o dudas sobre el proceso que llevamos o por qué hicimos las cosas así, pues no duden en dejar comentarios o preguntas aquí abajo. Y pues suscríbanse porque como ya les había mencionado, vamos a seguir publicando videos. Y a lo mejor también vamos a tener videos más en detalle sobre las transformaciones de los cuartos que acabamos de hacer. Y van a poder ver las diferentes cosas que hicimos en estos cuartos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!